Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir, el fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti, sin duda en cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol, la hinchada te sigue con todo el corazón Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma, la hinchada grita Vamos, un agüero, fuerza que el mundo quiere verte, mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu fuego, es mi sueño hecho realidad Escucha monstruo, estos son los leales Para vos Pepe y Pocho Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti, sin duda en cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol, la hinchada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener, porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir, el fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma, la hinchada grita Vamos, un agüero, fuerza que el mundo quiere verte, mostrando tu coraje Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma, la hinchada grita Vamos, un agüero, vamos, un agüero, fuerza que el mundo quiere verte, mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu fuego, es mi sueño hecho realidad Es tu sueño hecho realidad